Y esta imagen tiene que verla, la mototaxi fantasma, así es que están llamando a uno de sus vehículos en Perú que se incendió solo a sí mismo y emprendió la marcha. Usted va a ver las imágenes que captó una cámara de seguridad, mírelo ahí como arranca, gira, sube una pendiente y entra a una carretera como si un chofer del más allá, dirían algunos, estuviera al volante. Obviamente los investigadores del fenómeno paranormal dicen que efectivamente se trata del alma en pena de alguna persona que murió atropellada en esa zona y que de esta manera pues estaría tratando de comunicarse con los vivos.